En el huerto tierra viva, además de cultivar las plantas, cuidamos la tierra. Sin exigir rendimientos, cosechamos lo que el huerto nos da. Mimamos todo el proceso desde el huerto a tu plato, todo ello libre de químicos, ya que elaboramos nuestros propios productos naturales a base de ortiga para fortalecer las plantas, cuidando así la tierra y tu salud.